Como les venía contando, Sensei estuvo en una entrevista bastante picante donde respondió varias dudas acerca de su paso por el desafío y una de las que todos teníamos curiosidad por saber y era qué iba a pasar con la ayuda que él le había ofrecido a Yam, lo cual aclaró que supuestamente sí le va a ayudar, que le va a ayudar y que ya eso está organizado, que se iba a cumplir. Pero una de las que también llamó la atención fue cuando le preguntaron si él creía que Darlene, al haber pensado que podía también llamar a Marlon, pues antes que a Sensei, si no se hubiera decidido por él, si hubiera llamado a Marlon, que quizás de pronto Darlene no hubiera podido ganar, lo que Sensei respondió que no, que porque el desafío necesitaba experiencia y pues que Marlon no la tenía por su poca participación. Lo que Johncito le respondió, si es de experiencia, ¿por qué se dejó ganar de un nuevo? Cosa que obviamente no supo cómo responder, lo cierto es que ahí dejó entrever que él se cree muchísimo mejor competidor que Marlon. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.